¿Cómo se bajó de su candidatura presidencial y fuimos a preguntarle a los mendocinos qué opinan de esta decisión? Escuchemos sus opiniones. Yo lo creía un buen candidato, a pesar de que tenía todo el gobierno en contra. De lo que más o menos tenía, pensaba que era un buen gobernador, pero después cuando se puso todo el gobierno en contra, me empezaron a entrar las dudas y vi que estaba muy duditativo muchas veces en las cosas que decía. Y no, me cambió totalmente la opinión de él y no lo votaría si se hubiese puesto. Está muy bien, porque si tipos como ese son los que tenemos de futuro presidente, vamos para atrás. En vez de avanzar un paso más, retrocedemos. Se bajó porque no creo que le daba para poder estar en campaña para eso, ya con todas las malas opiniones que tiene la gente. Yo creo que tendría que haber debado a las internas, que en realidad se tendría que haber bajado realmente de la vicepresidencia hace un montón de tiempo antes. Me parece bien que se haya bajado. Por toda la mala opinión y porque ya no tiene el apoyo de nadie. Como que el boom de COS ha bajado y me parece que eso fue lo que influyó en que bajara. Estas fueron tus voces, estas fueron tus opiniones, esta fue la noticia Pots Populi del día.